Una denuncia ciudadana que en la sede del partido de arena de aquí frente a la alcaldía de Hilo Pango pues había producto del PES y que de alguna forma se estaba trasegando. Se corroboró por parte de la policía, vino un oficial de la policía a verificar y efectivamente pues había bolsas solidarias del producto PES y de eso pues se informó y se están haciendo las coordinaciones con el respectivo juzgado para hacer una inspección del lugar y se va a hacer un registro con prevención de llamamiento.